Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Tremendo. Gonzalo Plata se humilló ante Félix Sánchez para volver a ser convocado con Ecuador. La convocatoria de la selección ecuatoriana de fútbol para los partidos amistosos de este mes de marzo cuando enfrentamos a Guatemala y a Italia por la fecha FIFA, ya ha salido. Han habido varias sorpresas por parte del entrenador Félix Sánchez, convocando a varios jugadores que hace tiempos no se llamaba para Ecuador, o simplemente jugadores nuevos para ir probando en estos amistosos, dentro de estos regresos. Se encuentra el ecuatoriano Gonzalo Plata, en un momento el tricolor llegó a ser convocado fijo, incluso titular absoluto, pero sus decisiones y conflictos hicieron que se aleje de la selección. Cuando él se fue al fútbol de Qatar, y sumadas a ciertas actitudes negativas que tuvo con el director técnico, hicieron que ya no sea convocado a la selección. Pese a tener un gran talento, pero no todo es talento, también tienes que ser un buen profesional, y Gonzalo Plata fallaba en eso. Pero parece ser que poco a poco va madurando, el ecuatoriano moría por regresar a la selección, pero sabía que para eso debía estar en un gran momento, pero también, debía pedir disculpas al entrenador de la selección por sus actitudes, y en efecto eso hizo, el ecuatoriano agachó cabeza, no le quedó de otra, y pidió disculpas al entrenador, mismas que fueron aceptadas, y por el mismo motivo, ha sido nuevamente convocado a la selección, todo ese orgullo le tocó guardárselo, porque su deseo era, seguir defendiendo la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol, pero es de sabios pedir disculpas, así que esperemos que este sea parte de su proceso de madurez, para que veamos al ecuatoriano ya no cometer errores en sus decisiones, y que el fútbol que tiene en sus pies pueda brillar, pero eso solo se hará con buena cabeza, y que opinas de todo esto, hace bien Gonzalo Plata pedir disculpas al entrenador para volver a la selección ecuatoriana de fútbol, quien cree es que se hace más daño, la selección ecuatoriana de fútbol sin Gonzalo Plata, o Gonzalo Plata sin la selección ecuatoriana de fútbol.